Oye, estamos trabajando hoy desde Morovis con MCS. Ya he recorrido a par de pueblos con ellos. Esta semana estamos en dos o tres pueblos más. Y mi parte favorita es cuando Jojo. O sea, le empieza a montar a los viejitos. Jojo debe ser... Jojo Buen, estoy hablando. Debe ser de los primeros bullies en Puerto Rico. O sea, de los primeros bullies en los medios de comunicación. Jojo tiene que haber sido de los primeros. El tipo no perdona, se vacila la madre que lo parió. Es muy rápido. Ya disfrutaron de la música, disfrutaron de... Y después se irían hasta las 12 de los kioscos. Pero ahora, aquí está esta jovencita, Jojo dice Pera. Speak with clarity. Cause there's still one's noise around us. But maybe it's just me. There's treasure in the sea. Yeah, but I'm just too dry to reach it. So speak sincerely. Cause I'm still waiting. Yeah, for you to come around and save me. I'm lost here in America. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Will you stay with me? Oh, 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 oh. I'm lost here in America. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Will you stay with me now? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Stay with me I'm lost in America Stay with me now Cause I'm lost in America I'm lost in America I'm lost in America I'm lost in America Cuchica, $600 pesos $600 pesos ¿Tú sabes hacer el jab? El jab Mira, esta verde Estaba buscando una de esas Vámonos que está cayendo la noche Yo quiero una de esas Papi se va a unir al Club Vespa Vámonos, vámonos, vámonos Este vlog tiene que subir en una hora Así que estoy tarde Miren que clase de caballo Yo estoy ya editando Digo, yo no soy el tipo que más elementos le pone Lo mío es bastante sencillo Es cortar, buscar la canción y qué se yo Son las qué, qué hora es Gary? Son las 7 y 11 Y ya el video está ready, lo que falta es añadirle esto Ya el video está completamente listo Lo que hay es añadirle este cantito Aquí, renderearlo Y subirlo, que es lo que más tiempo toma Porque lamentablemente en Puerto Rico Pues el upload es una basura Por ejemplo, yo tengo 100 MB de download y 10 de upload Así que esto va a estar como 30 minutos Más o menos un promedio 30 minutos subiendo Así que espero que lo puedan ver a las 8 de la noche Si no, va a salir como a las 8 y 10 Que hace un pana mío allá en Charlotte Yo subía los videos en 5 5 minutos Tiene 300 de upload Yo le daba y en 5 minutos Y el video estaba ready Pero aquí lamentablemente No estamos tan adelantados todavía Finalizando Hoy vamos a comprar Vamos a comprar unos pasajes ¿Es bueno? Bueno ¿Cómo que bueno? Bueno, se supone que los íbamos a comprar Hoy tú habías dicho Tú llevas retrasando Lo hace un otro día Si, es que... No es para Island En Island es a finales de año O sea, del otro año Pero no les vamos a decir hasta el día Que nos montemos en el avión Me parece bien Se van a entrar El día que nos montemos en el avión Se van a entrar para donde vamos Así que suscríbete Y... Nos vemos Les prometo que En estos días voy a estrenar la bicicleta Jurau Ya está casi todo ready Se los prometo La voy a estrenar Y eso va a ser un vlog completo Así que nos vemos mañana No, nos vemos en la próxima ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Después Nos vemos ¡Suscríbete al canal!